Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Cadizan y son Cadizan y son ¿Dónde está mi arte? Say yeah, yeah, yeah Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est como si, c'est como esta, ma chérie Lalala, qira gausa, qira gausa, qira gausa, qira gausa C'est como si, c'est como esta, ma chérie La 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 la, caressa, caressa, caressa Y va patin y va patin Y donde está mi gante, me fa bouger la tete Y donde está mi gante, say yeah 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 1, 2, 3, let go 1, 2, 3, let go